Por que un volcán se despertó dentro de mí Y aunque ayer no entregarme prometí Me enamoré, me enamoré de ti Ahí lo empieza Dedíquela con botones Dedíquela con botones Las canciones son las culpables No es nada más Cuando en tus ojos vi Ese tierno mirá Se fue por tierra mi promesa de ya no volverme a enamorar Entonces comprendí que me iba a fallar Por que un volcán se despertó dentro de mí Y aunque ayer no entregarme prometí Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!